Son los ecos de mi tierra El sonido de mi tambor Son los ecos de mi tierra El sonido de mi tambor Lo que corre por mis venenas Y que sale del corazón Lo que corre por mis venenas Y que sale del corazón Todo en el mismo cuerpo Y la luz su mismo canta Solen le de mi mismo cuerpo Y la luz su mismo canta Hay un dijo de mi raíces Mi burroso accred a ir miembros de mi granza Mi burroso accred a Estando de blanco que voy a llevar Y del medio de los amores, y del medio de un lado me desas, soy de esa de mis dolores. Y del medio de tu alma, y del medio de los amores, y del medio de un lado me desas, soy de esa de mis dolores. Y del medio de los amores, 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 y del medio de un lado me desas, soy de esa de mis dolores. Y del medio de los amores, 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 y del medio de los amores Ay, 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 ay. Soy la voz de mis dolores. Ay, 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 ay. Llego en la sangre de corazones y la alegría del miedad. Llego en la sangre de corazones y la alegría del miedad. y mil mil valores y en el rango del alma y dentro de todos los sabores 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 con el mundo la vaina el amor limpio de mi sangre momentos alta y de noción en mis soledades en mi época sigue saliendo mal mi vida y me sobra para lograr el cielo creará con mi luz y sobra yo sigo feliz de verdad gritar la oración del hombre que me enseñó a dar libre de su canción hoy no voy a sentir el río en mi carne razón de donde voy a vivir el amor pulsante porque tengas miedo o dolor no se ha enseñado ambiente que te vacías darás salta para volver a ti para tu corazón y encontrar el cielo que a cada segundo se va terminando el sueño quizás no me vuelvas a ver quizás ser eterno en mi voz obtengo conmigo la fe para un mundo mejor conmigo la fe conmigo la fe conmigo la fe conmigo la fe su habits conmigo la fe para la glan conmigo la fe conmigo la fe conmigo la fe conmigo la fe Escuché tu canción, mi cuerpo de nuevo sentí El río en mi carne, razón de volver a vivir El amor pulsante, quizás no me vuelvas a ver Quizás se levanta mi voz, aún tengo conmigo la fe Para un mundo mejor